Y el saludo va para Jaime de Rigoberto y su sonido R.O. Los sonideros y los bailadores Gozan mi cumbia al son de los tambores Muévelo, gózalo, báilalo Así, así Cumbia de Puebla comienza a sonar De dos pasitos vamos a bailar Muévelo, gózalo, báilalo Así, así Para Freddy Gutiérrez y su sonido fantástico Idénticos Musicals Saludos para Sonido Barragán de Adán García Los sonideros y los bailadores Gozan mi cumbia al son de los tambores Muévelo, gózalo, báilalo Así, así Cumbia de Puebla comienza a sonar De dos pasitos vamos a bailar Muévelo, gózalo, báilalo Así, así Música Para Raymón Guzmán Su sonido Dikistán Música 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 Música